Hola, muy buenas a todos, aspirantes y amantes de World of Warcraft. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tier List. Bienvenidos al vídeo del Tier List de Specs de 2UP PvP, del WoW. Y en este caso lo vamos a hacer con Tote, It's Tote, un creador de contenido del WoW, también que tiene experiencia en PvP, que juega a Rogue, ¿vale? Os dejaré todas sus redes en la descripción para que podáis seguirle, conocerle, darle apoyo. Y nada, espero que os guste. Como siempre, dejad en los comentarios cualquier cosita que queráis comentar. Recordaros que va a haber una actualización PvP del Retreat en el canal. Va a haber más guías, por supuesto. Y tengo un pequeño anuncio que poner, en vez de poner la intro del canal siempre, voy a poner un vídeo anuncio sobre una cosa muy importante, un evento que va a ocurrir durante este tiempo que os sonará de algo, si seguramente me hayáis conocido de ahí, ¿vale? Así que nada, gente, vamos con el vídeo y espero que os guste. Hasta ahora. La arena. Ver a los campeones de Azeroth sucumbir ante el poder del combate. Dime, Adalit, ¿me ayudarás a entenderlos? Pues muy buenas, aquí estamos con Ittote, el cabrón más grande de Twitch España. Tote, por favor, preséntate y dilo fuerte, alto. Muy buenas, manines. ¿Qué pasa, chicos? Muy, muy, muy buenas tardes. Soy Tote, muy buenos días o tardes o cuando lo estéis viendo. Muchas gracias a Cripsu por invitarme, es un placer estar por aquí. Y nada, tío, vamos a darle un poquito de cera a este temita, ¿o qué? Sí, pero antes de empezar, quiero que la gente te conozca bien. Dinos, ¿qué es lo que hace un pro de Rotor Libre además de duchajas? Ah, poquitas cosas más, la verdad. Jugar mucho al WoW, estoy bastante viciado a esta expansión, me está gustando un montón. Hago streamings diarios a partir de las 4 de la tarde en Twitch. Exactamente. Twitch.tv barra itzote, dale ahí al follow. Tendréis todos sus links en la descripción, quiero que le reventéis, literalmente reventar en las redes sociales, seguidle y animarle, apoyarle porque Tetio le apoya, ¿vale? Spaggingo, muchas gracias, tío. Y bueno, Tote, vamos a empezar. No sé si viste el vídeo con Hasone, Hasone. Sí, 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 vi el vídeo, es Hasone, Hasone, de verdad. Vamos a empezar el tier list de 2V de Specs, yo te voy a preguntar tu opinión, después decimos la mía y vamos a elegir una posición, la cual S va a ser tier COD, básicamente que está OP, la A va a ser que está muy fuerte, la B que está viable, la C que está flojillo y la D que es inservible, ¿vale? Vale, está en la mierda. Exactamente, sí, como el rogue, capa. No valoramos del rogue porque hubo una época que estaba deprimido, ¿eh? No valoramos de eso. Me encantaba esa época, pero bueno, sí. Lo he dividido por lo que son los roles, ¿vale? Rankeds, melees, tanques y healers, ¿ok? Así que vamos a empezar por el brujo, el brujo Affly, que bueno, que en 3V está bastante fuerte, pero en 2V, ¿tú qué piensas? Creo que cogea un poquillo, no aguanta tanto, el tema del Affly creo que en 3V está muy fuerte por las comms que tiene, pero en 2V no es tan potente. Creo que se le mata muy fácil en un stunlock. Yo, por ejemplo, juego rogue mago y en un stunlock se muere el lock. O sea, da igual lo que haga, da igual que tire wall, lo matas through, todo. Entonces, yo por lo menos desde mi punto de vista lo veo en un tier bajito. B, muy bajo, C, más o menos por ahí. No creo que esté mucho más arriba. Yo, lo estuvimos hablando con Cason en el anterior vídeo, no sé si lo recordaréis, si no lo tenéis también en el canal para verlo. El lock a flee es muy combat independiente, como tú dices. En 3V con otro caster la puede liar a parda porque está más suelto, tiene más pill, incluso con otro melee. Pero en 2V, claro. Hill le va a pilar aparte de su healer, él solo. Claro, es que está solito, está solito. Entonces, además de que su supervivencia proviene de healing, porque tiene mucha chupapida, por así decirse, ¿no? Leech. Claro. Eso se reduce bastante. Y aparte, básicamente con el meta que hay en 2V, el lock explota, da igual las P que esté. Sí, 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 explota instantáneo. Y de todas maneras, el afli todavía tienes el leech, porque el destro tienes algo más de control igual, las charge vault que las han subido, pero no lo veo viable en ninguna de las specs. Es que, vamos a poner el afli al destro directamente y el demo, porque básicamente, el afli es cierto que puede estar más subido. Suelto solo, o sea, puede hacer más cositas del solo, pero es que el destro del solo no hace mucho, porque es muy fácil de parar. Entonces... Y el demon está a la mierda, o sea, que yo los pondría B, C... Yo creo que igual, así literalmente. B, C, B. Creo que sí, creo que sí. Básicamente, yo creo que el afli es tan fuerte que el destro, lo cual no merece estar el mismo tier, y el demonología no merece estar... El demon está fueraísima, el demon está fueraísima en 2V y en 3. Sí, además, el demo yo creo... Que ahora mismo es de las specs más fácil de parar, porque solo tiene daño con un CD cada 3 minutos, que es el... Sí. El demonio este, y ya está, así que... Sí, la verdad que lo veo bastante bien. Se repite como en 3V, básicamente, el brujo. Sí, sí, porque es que la única spec viable del brujo es el afli, realmente. Bueno, vamos a pasar al mago, que tú juegas siempre con mago, básicamente... Exacto. Tu amor es roguemague con el señor MacFrost de McDonald's. Exacto. ¿Qué opinas del arcano? El arcano creo que tiene bastante supervivencia y movilidad. Le falta, yo creo que le falta, tío. Le falta... Tiene mucha survivability, porque tiene mucha movilidad, tiene el alter time, tiene el... El block, evidentemente, el más invi, pero creo que le falta, le falta algo, tío. Le falta daño, es muy cono a la hora de hacer el burst. No sé, no me gusta mucho. Yo creo que la diferencia que hay entre el frost y el fire es que el mago arcano es más fácil de parar, entre comillas. Si le cortas una rama y no puede hacer nada. Es que le cortas de pegar o de cecear y no hace nada. O sea, tiene dos ramas, realmente. El hielo, pues se lleva el anillo de carcha, y arcano. No es como el frost, que tiene frost, arcano, y bueno, el fuego no es si es rara, pero bueno. Básicamente, el arcano es el que sufre, si le cortas de cecea, le cortas daño. Exacto. Es que le cortas todo, o sea, es que lo dejas... Es un cono, es un cono en el suelo. Si le cortas de arcano no vale para absolutamente nada. Yo creo que puede ser bueno con ciertas comps en 2v, como puede ser con un rogue, contra melés incluso, pero fuera de ahí... Depende también de quién mete. Sí, yo creo que ahí está fuera. Por ejemplo, a un retri yo creo que se lo come perfectamente. A un rogue si le pillas incloac a lo mejor, pero fuera de ahí no... Sí, fuera de ahí yo creo que el mago arcano está un poco out. Yo lo pondría por el C, también como el destro, más o menos. Yo lo pondría incluso mejor que el destro, la verdad. Sí, un poquito mejor, la verdad, C plus, por ahí. Creo que lo pondría por ahí, creo que está bien ahí. ¿Y el mago frost está bastante mejor que el arcano? ¿Tú qué piensas que...? Bastante. ¿Has jugado con frost que te he visto? He jugado alguna con frost, sí, y te da muchísimo control, te dan muchísimas novas, sobre todo si te salen comps con melés. Pero le falta daño. Es una animalada. Lo que pasa que, bueno, después de los buffos no lo he probado, pero puede estar bien. Es verdad, ahora que lo dices, le han metido a dos buffos seguidos, un 9% y un 5%. Exacto, puede estar muy bien ahora mismo el frost. No lo he probado, ya te digo, pero te da mucha seguridad. Con rogue suti, si juegas rogue suti y mago frost, o sea, el rogue suti tiene la arena gratis. O sea, puede moverse a donde quiera, puede hacer lo que quiera, haces infinitos restead. Puede que esté incluso mejor que el fire con rogue. No lo sé, no lo he probado, pero puede estar muy bien. Y teniendo en cuenta la capacidad de control que tiene un mago frost, es verdad. Es que puede ser una animalada, tío. Es que al rogue le viene perfecto esto de controlar el combate de las setas CDs. O sea que... Exacto. Entonces se deas CDs, vuelves a entrar con el legendario y crítico. Creo que con frost puede estar muy bien con rogue. Pero claro, fuera de ahí, no sé hasta qué punto el frost es viable. ¿Tú dónde lo pondrías? Yo creo que lo pondría en un tier B alto. B alto, sí. B plus te iba a decir, sí. Yo creo que estaría bien. Bastante mejor que la fie de cabeza. La aceitaría por vez menos. Sí, en dos subes, sí. Pero no llega a lab porque yo creo, sinceramente, que el fire está en A. Básicamente, el fire ahora mismo es asqueroso. Es el mejor caster del juego, realmente. O sea, el fire ahora mismo está tratado a punto de que se supone que siempre es un aspecto que tiene que ir con otro DPS, por así decirse. Porque no es capaz, se supone, de hacer go por sí mismo. Y ahora mismo en dos subes, él puede ir con cualquier healer. Yo lo he visto con Paga, con Rida, con Priest, tranquilamente. Con Priest, Holly, el fire es una animalada, tío. Sí, porque no comparten DR. Exacto, no comparten DR con nada, te mete el stun, el Priest al target, te tira una combustión y te vas. En ese stun te vas. Yo creo que al mage, no le voy a poner tir ese porque no es como en 3v. En 2v no tiene tanto más pil como en 3v. Entonces puede estar más suelto. Pero un tira más sí que es. El tira es segurísimo, segurísimo. El tira es segurísimo. Es que el mago fire está muy, muy bien. Es más... Tienes la combustión cada minuto casi. Sí. Con el tema del conduit creo que era y con el tema del talento y demás. Claro, exacto. Tirando fireballs, recargas la combustión. Tienes otro talento que aún te la recarga más rápido. Es una bestia. El fire es una bestia. Bueno, ya sabéis todo el laboratorio de C. El 70% ahora hay un mago fire o un palajole. Exacto, literal. Aunque sea de 3v, da igual. Está rotísimo. Literal, tío. El Chami L. ¿Qué piensas? El Chami L lo mismo. En 3v está muy bien porque tiene comms muy buenas. Pero en 2v puedes hacer cosas porque tienes un boost bestial. Tienes el grounding, puedes parar a comms de casters. Pero claro, si te diera un warrior encima y vas a estar jugando la arena todo el rato por detrás. Contra la mayoría de clases es buena. Pero contra warrior y roger yo creo que el L no hace nada. Exacto. Es que no puedes hacer nada realmente con el L. Para mí el L, desde mi punto de vista de retry, es una pesadilla. Pero obviamente porque el L tiene mucho control contra clases como retry y cosas así. Y DK. Pero contra un roger, un warrior que ahora mismo está muy en meta en 2v por el tema de que está muy fuerte. Sí. Lo pasa mal, lo pasa mal. Yo creo que es un tier de más, un tier a menos. Sí, mejor que el mago frost, yo creo que puede estar. Pero no llega al punto de edad porque le hace mucho counter. Exacto. Es que las comms del 2v discutibles, son feas, tío. O sea, el 2v te sale a CD, a spam, warrior armas, wing walkers y con palas holly y au. Es que también te digo que para jugar el en 2v tiene que ser dios. Sí, tienes que ser una bestia. Tienes que hacerte tú la arena, literalmente. O sea, no hay otra. Sí, sí. Y bueno, el SP yo creo que es más de lo mismo con el aflip. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, más o menos muy parecido. Lo bueno que tiene el SP es que se puede jugar con rogue. Y bueno, esa comm puede estar decentilla. Bueno, y con boomy también se puede jugar. Sí, con boomy. Está más fuerte que el aflip, pero tampoco lo veo como que esté ultra roto. La verdad. No, no lo está, tío. Además, con healer, con que le dispeles a CD de los dots en el momento que te vaya a hacer el bow, no te hace nada. Claro. Exacto, es que no hace nada. El tema es que, y aún estando el SP como está, que realmente... Está fuerte, ¿eh? Probablemente es de los mejores momentos del SP que yo he vivido, al menos en WoW. No llega a estar tan fuerte como para que en 2v brille. No lo veo muy... Yo creo que es un tier B por delante del aflip y por detrás del frost. No sé qué opinas. Puede ser. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Más o menos por ahí tiene que estar. Está ahí ahí con el frost, ¿eh? Pero... Sí, pero me gustaría probar el frost, tío. Me gustaría probar el 2v con frost. Puede estar muy bien. Escúchame, el mage frost, yo lo he visto, siempre ha sido una bestia en 2v. O sea, siempre ha sido la mejor aspect del mago para en 2v. O sea, que con estos buffos yo creo que el frost va a subir bastante. Puede estar muy pepino, sí. Puede estar muy pepo. Bueno, el señor bug, el bumi, que ahora resulta que tira full moon en forma de oso. Yo estoy jugando con este aspecto. Está broken bug, no sé. Es una locura, tío. Lo del bumi es una locura. Yo, de hecho, he visto a Vanguards jugando retribumi y es una animalada, tío. O sea, en 2v es una animalada, tío. O sea, matan instantáneo. Te digo una cosa. Yo creo que en 2v está más roto que en 3v. Es que es una bestialidad. El bumi es una bestialidad. Yo creo que es el mejor caster en 2v. Sí, y en 3v es de los mejores, junto al mage, yo creo que en 2v lo es directamente. Sí, yo creo que es el mejor. Es un aspecto que depende de su compañero. Es que él puede hacer lo que quiera. Como no castera daño, puede estar en oso, tiene mucha supervivencia, tiene daño, movilidad, DPS sostenido, AOE... Puede hacer lo que quiera. Se le da igual. Sí, sí, es una auténtica bestial. El bumi es una auténtica bestialidad en 2v y en 3 también, pero en 2v es un animal. Yo lo pondría a plus ese bajo, ¿eh? Sí. Incluso. Yo te diría, es más que el bumi, al dumping le viene muy bien. Porque cuanto más dampering, más presión él hace realmente, porque tiene mucha mitigación de daño. Y hace mucho daño sostenido. Sí, sí, yo lo veo que es una auténtica bestia el bumi. Y bueno, el hunter... No me gusta la misma de los hunters, pero están un poco extra, excepto subiendo su 2v. Así que yo creo que directamente podemos poner APM en el tier C. En fuera. De no, porque es C, porque bueno... Puede jugarse algunas cosas con parájol y... No está totalmente descartado. El puntería yo creo que sería un tier B menos, un tier C más. No sé si ponerlo aquí o aquí, ¿tú qué piensas? Yo creo que lo pondría en tier C más, tío. Sí, ¿no? Sí, el que veo bastante mejor es el Surbi, he de decir, ¿eh? Porque he visto... El Surbi, sí, sí, sí. Rogue es Surbi. El Surbi yo creo que es un tier B más, ahora lo haremos. ¿Por qué? Básicamente, el puntería yo lo pondría ahí porque es muy fácil pararlo. O sea... Sí, demasiado. Es un cono que pega. O sea, tiene que parar a castear y se come infinito de daño. Y eso en 2V le quemas a tu healer hermana como no hay éxito. O sea... Claro, le penaliza mucho, tío, sí. El puntería suele ser combates cortos. Por eso en 3V la Yang y la PHP están bien porque... Claro. Son comps que van a matar rápido, lo antes posible. Claro. Y el Retreat te da Survability con las curas, etcétera. Claro, sí. Ahí te puede pelear. Claro. Pero entonces UB quien te pelea. Claro. Es que ese es el problema. Sí, el MM... Tienes mucho burst, tal, pero eres bastante conito. Estás ahí en el suelo casteando. Tienes que estar casteando a CD. Penaliza mucho eso al MM. Y bueno, el Surbic, aquí es el kit de la cuestión. El Surbic yo creo que siempre ha sido lo mejor en Melendos UB. Básicamente por su todo el kit. Tiene un kit de habilidades buenísimo. Tiene el... El problema que tenía es la pet. Sí. Pero ahora se lo han bufado. Exactamente, eso te voy a decir. Tilea muy bien a sí mismo. O sea, él simplemente si es muy bueno, puede hacer que un Melendos no toque si quiere. Exacto. Es muy, muy bueno. Le da igual a sus compañeros para meter trampa. Es autosuficiente. No es como el puntería que le cuesta. Tiene un daño sostenido brutal. Tiene buen burst. Tiene una sinergia que te cagas con Restorbrito y con Priest. Y con Palahor intuso. Yo siempre he visto al Surbic muy fuerte en 2V. Yo creo... Y la gente se me va a echar encima por esto, pero yo creo que lo pondría en un Tierra. Sí. Sin duda ninguna. Sin ningún tipo de duda. O sea, en 3V no está tan fuerte. Aún así, yo creo que con el Buff a las pets puede subir bastante. Pero en 2V brilla muchísimo su Torquita. Sí, sí. Tiene un kit de habilidades buenísimo. Y yo lo he visto a 3K casi de Rating con Rogue. Y es una animalada también. Es casi... Es incluso mejor que Rogue Mago, ¿eh? Y escúchame, la Rogue Hunter Surbi y la Feral Hunter Surbi también es muy buena, ¿eh? Porque claro, el Surbi tiene una capacidad para hacer Restart de Fs muy alta. No con puntería. Él puede salir de combate cuando quiera y volver a abrir. O sea... Exacto. No tiene que cargar nada, realmente. Y ese es el tema de que comentabas antes, de que no depende de nadie para meter las traps. Es lo que te aumenta la presión un montón cuando juegas con Rogue o Feral. El Rogue no tiene que setear todo el rato los goes. Y estás más fría en la arena. Y creo que esa comp es muy, muy, muy buena. Bien jugada, alto nivel. Es una animalada. Me parece buenísima esa comp. Y bueno, el guardarán más. Yo creo que ya... Directamente... No tiene palabras para... Mira, te voy a decir una cosa. Voy a poner el guardarán más aquí. Si me permite, voy a poner el Skully para allá. Directamente. Sí, sí, me parece. Vamos, perfecto. O sea, literalmente... Encima, los puntos a los dos... Estos dos puntos son un horror. O sea... Buena suerte para darlos, ¿eh? Es que es una animalada, tío. O sea... El pil que tienen los dos... El daño. El daño que tienen... Al Palahori no se le acalma nada en la vida. No sé, tío. O sea, es una locura. Tienen infinitos defensivos. Con el tema de intervenir, el banner, el charm, el reflex, la bob, la sacri, la pompa, las listas... Tienen daño sostenido alto. Porque la gente dirá... No, pero los Warriors pegan poco. Mis cojones pegan poco. Sí, pegan poco. Y le han subido el daño, ¿eh? Este miércoles. Y le han subido el daño. Menos más que le han negociado al Railing Kray. Menos más que le han negociado algo. Porque si no... Telita. O sea, aunque parezca que no, un Warrior pega un montón. O sea, tiene un sostenido muy alto. Y el Burr tampoco se pone atrás, ¿eh? Y el Mortal. Tiene el mejor Mortal del juego. Con el Sharpen y con el Mortal pasivo. Exacto. Además, en dos subes se suele jugar mucho la asquerosidad esta del Benzir del Warrior. Fua, con el Condem. Para que hagáis una idea, gente. No juegas al máximo de vida. O sea, tú juegas al 70% de vida. Y ya te tienes que tirar de defensivo cuando te ha 40% porque te mueres. Porque te ejecuta. O sea, el Benzir del Warrior está ultra broken para dos subes. Sí. Y además, si llevas una comp que tengas movilidad como un mago o tal. Como lleve el talento de que carga con el ejecutar. O sea, no te para de perseguir todo el rato. Fíjate la sinergia que tiene el Warrior Benzir. Que el ejecutar este de Benzir, el Condem, con un talento que es normal y corriente. No es talento P. Sí. Hace que el ejecutar, en vez de poder lanzarlo al 80% o superior o al 20% o inferior. Lo lance al 65% o superior. Y al 35% o inferior. Es decir, el único momento en el que no te permite ejecutar es ese 30% de vida entremedio. Y encima le pones a tan procs. Y pega un montón. Pega a Shado. O sea, y no era armadura. Y esto que hay mucho melee en dos subes. Más que en tres subes. Se nota. Sí. Sí, sí. Es muy loco. Lo del Warrior. Y es eso. No es solo él. Es que el Warrior hace ser buenos a los demás también. No es solo que él sea buenísimo. Es que a los que juegan con él, o sea, a las comms que juegan con el Warrior, hace muy bueno a ese personaje. Entonces, ya si el Paraholi es muy bueno y lo juntas con un Warrior que te hace más bueno todavía... Paraholi o el cáncer del Paratrote. Sí, vamos a dejarlo para el final. Y el Warrior Fury, pues bueno, con el Demolock de la manita. Out of Metal, sí. Está buenísimo. Vale, y ahora venimos con lo que le gusta a Tote. ¡Lo bonito! El Rogue Asa, tío. El Rogue Asa no te creas que me gusta mucho, pero le han buffado a CD cada hotfix que ha habido, le han buffado al Rogue Asa. Y puede estar muy bien en dos subes con un healer. No sé hasta qué punto, no creo que sea un tier A, ni siquiera será un B bajo, pero habría que probarlo, tío. Tiene un burst brutal con el legendario de crítico, los venenos y los sangrados te destruyen si estás en sigilo. Puede estar muy bien, tío. Yo creo que el Asa es la controlada que el Suti. Al Suti le gusta la combate del Orgao, al Asa le gusta la combate de largos. Exacto. Al Suti corto es la larga, ¿sabes? Exacto. El 2V al Asa, como esté bien con el tema de los buffos que están metiendo, el 2V yo creo que va a ser mejor que el Suti. Sí, es muy probable que sea mejor que el Suti. ¿Tú cómo lo pondrías? Yo pondría... Es que no he probado el Asa, entonces no quiero tampoco tirarme a la piscina, pero puede que esté en un A menos, B más. El Asa puede estar muy bien. ¿Lo ponemos por precaución delante del L? Sí. Lo dejamos ahí. Ahí yo creo que por precaución está bien. ¿Y el Suti qué tal? Y el Suti, bueno, si lo juegas con Mago puede ser un rey porque vas casi gratis por la arena, tienes free chipshots, tienes free Resteals, es muy bueno, pero no creo que llegue al nivel de Warrior, Mago Fire. Puede que esté en un tier A menos. Puede que esté en un tier A. Yo te iba a decir eso, digo, es un tier A, tier A menos. Con Disci funciona también bastante bien. Sí, lo que pasa es que ahí el Disci tiene que como que gana mucho valor el daño. Tiene que jugar muy ofensivo, exactamente. Sí, tiene que jugar súper ofensivo, si no se va a quedar sin mana en dos minutos, el Rogue va a estar corriendo todo el rato, no va a poder hacer setups. Sí, creo que está bien ahí. Yo creo que estaría empata con el Surbi, aquí, así. Sí, sí, puede ser, puede ser. Es que el Surbi también es muy bueno, tío. Pero es eso, el Rogue tienes que controlar mucho la arena, tío. Tienes que ayudar un montón a tus compañeros y hacer los Go super clean. Si lo haces, eres una bestia. Sí, además, en 3V el Rogue Soty se dedica a cear mientras que Mago explota la peña, o sea que... Exacto, exacto. Bueno, el forajido. El forajido, qué QW, tío. O sea, es un meme. No sé. En PvE está bien, en PvP no lo veo viable por ninguna... O sea, es que no hay ningún motivo para jugar forajido existiendo el Soty. Es lo que dijo Hasone. Hay specs que están para todo y hay specs que están solo para PvE. Sí. Por ejemplo, el demo of Fury y el forajido. O sea... Sí, literal. Es que el forajido en PvP es que no te aporta nada... En plan, tú comparas el Soty, que te aporta un montón de cosas, y comparas al forajido y nadie va a querer jugar forajido por encima de su utilidad ahora mismo. Tienen que negociar mucho más al Soty, incluso al Asa, para que se jugara forajido. El mejora. Que aquí hablamos con Hasone y yo, que la gente se piensa que el mejora está broken. A ver, está muy fuerte. Pero tiene un problema. Y es que necesita sí o sí un warrior al lado que le pelea. Exacto. Entonces, el dos sube no está tan fuerte. No, no lo está, ¿no? Es lo que comentaba antes. Necesita un warrior porque el warrior hace brillar a clases con las que juega porque le da una survivability increíble. Le completa el toolkit, básicamente. Exacto. Exacto. Yo creo que está mejor, obviamente, por ejemplo, que Hunter puntería, pero tampoco es gran cosa. Sí, tampoco me parece... O sea, incluso mejor que el... Es que no sé si incluso mejor que el Affleck, no lo sé. Pero no me parece muy... Yo creo que sería un tier de menos. Estaría así. Sí, probablemente por ahí. No es mejor que el SP, pero sí es mejor que el Affleck. Sí, más o menos por ahí estaría. Tienes algún kit de habilidades guay, como el grounding, puedes parar cosillas, el tremor... Pero no... Tiene buen daño, pero sus prohíbencias se basan en curaciones. Y eso con el dumping no le beneficia para nada. Exacto. Encima, con el meta que se está jugando, que es eso, warrior, windwalker, que los dos tienen mortal, casi no te vale para nada. Exactamente. El Feral. Aquí Hasone nos va a comer la cabeza. Yo la verdad es que el Feral no sé mucho, eh, tío. A ver, yo pienso que el Feral en dos sub está muy fuerte. Mete una presión brutal. El dumping le beneficia por el tema de los sangrados porque mete bastante más presión. O sea, se nota muchísimo. Tiene buen daño, tiene buen peel, puede rastrear el combate, puede hacer que a su compañero le esté fácil. Sí, la verdad que he visto que se juegan comms de Feral, Holy Pala a ratín muy alto y al parecer funciona muy bien. Yo lo que digo siempre es que el Feral es un playmaker. Y un playmaker en dos contra dos y uno contra uno funciona mejor que, por ejemplo, en tres subes. Entonces yo creo que el Feral está bastante bien. Yo creo que sería un tier B más, un tier A. Puede ser, sí. Yo he visto, ya te digo, comms de Feral, Disti o Feral, Holy Pala que está muy, muy bien en dos subes. Pero vamos, ya te digo que... Tiene que ser muy bueno el Feral, también te digo, eh. Tiene que ser buenísimo, tiene que ser buenísimo, tiene que ser un animal. Entonces, no sé, a ver, bien usado es un tier A, mal usado un Feral es un tier C. Sí, lo que pasó mismo al rogue también, eh. Le ponemos el tier B medio para un intermedio, ¿sabes? Sí, yo creo que sí, mejor que el Asa seguramente sea, peor que el Suti también probablemente sea. Bueno, el Retard Hunter, digo, Demon Hunter. Dios, menos mal que ya no existen. En tres subes están ahí, de paso. En legión da mucho asco, en BF ha dado aún más asco. Menos mal que están fuera de meta. Pero haciendo subes tienen su que, pero tampoco es demasiado roto. Yo creo que es un tier B menos como mucho. Sí, se puede jugar por el Van Aburn y tal, jugar a Dampening. Jugando con una heroína que corre a Perlman. Exacto. Pero, sinceramente, no lo veo top tier al de H-Habok ni de coña. Yo creo que le pasa más o menos como al Feral, depende de cómo se juega. Sí, si lo juegas muy bien, lo puedes hacer valer, lo puedes hacer brillar, sobre todo en 2V, por el tema del Van Aburn y tal. Pero, tienes que ser muy bueno con el DH, tío. Y bueno, eh... Ya no es lo que era antes. Sí, es decir, vea. El retardín, tira. El king. Sí, tira. A ver, básicamente el retri no es tier S en 2V por un simple hecho. El Dampening le jode lo que no haya escrito. Como no mate rápido, como no le salga bien loco, ha pierdo la arena. Es muy coin flip, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Se basan curarse, claro. Exactamente. O le sale bien loco o pierde la arena. Es más, la puede throw wear con una pompa mal tirada para matar. Entonces, yo creo que es un tira, tira más. Básicamente todo el que está en tira, es un tira más. Pues sí, sí. Yo diría que estaría aquí en el mismo nivel. Incluso yo diría que está incluso mejor puede que el rogue. Porque... Te da más daño sostenido, que eso es muy bueno en 2V. Además, los Warriors... El retri no se da tan mal. Por el tema de que pegas daño sagrado. Y no la madura. Y además, los palos Warriors os va a agarrar. Pero ya está. Sí, no creo que tenga mucha vuelta de tuerca en el retri, la verdad. Además, tiene dos coms contadas con las manos. Y alguna WDPS que está muy rota y ya está. No más. Sí. Y poquito más. Bueno, el DK... El DK, bueno. Le pasa como al de H. Yo creo que el de Conjol y el de Kfrost lo vamos a poner en tier B, tier Bajo. Sí. Porque es que el unholy... Yo no he visto creo que ninguno de esta expansión. Tiene mucho daño, pero siguen con el letal nerfeado y no se curan una basura. No sé. Sí, tienen bastante daño y tal. Pero yo creo que están más por utilidad en 3V que por otra cosa. Exacto. Es que el unholy ya te digo que yo no he visto ninguno. Y la verdad que son targets muy fáciles. Si no van con un Warriors son targets que mueren y ya está. Te diría una cosa. En 3V el de Kfrost está bastante bien porque pega muchísimo por el tema del cliff de la racha alada. Y el unholy a lo mejor está mejorando su V porque es más dependiente de ese mismo. Pero ya está. O sea, no brillan demasiado. Sí, no son personajes que estén brillando ahora mismo. Yo creo que incluso están peor que el de H. Mira, me la juego. El de Kfrost está por debajo del de HBPS y el de Kfrost está por debajo, incluso diría, del magfrost. Puede ser, ¿eh? Es que el, claro, el Frost, el de Kfrost en 2V no brilla tanto como en unholy. No eres tan dependiente de ti mismo. Dependes más de los demás. Está roto, o sea, está muy bien en 3V por el hecho de que se juega con Warrior casi todas las arenas. Y es lo que hablábamos antes, que el Warrior hace brillar a sus compañeros. Pero en 2V el de Kfrost... No lo veo. No lo veo, tío. Vale. El Wind Walker, yo creo que es un tier ese. Es una bestia. Es tier ese de calle en 2V. De calle. Es que no sé. Da igual si eres Dios curando que este bicho pega como su puta madre. Y no tienes a nadie que te pile. O sea, se monta en un healer y es que o ganas la arena tú antes de que el otro Wind Walker mata a tu healer en 3 minutos o has perdido. Es una bestialidad. Es que encima no puedes escapar de él. Es imposible. Lo peor de todo es que tiene mucho pile a distancia. Entonces en 2V es muy fácil hacer pile con un Wind Walker. Claro, con el ring... El desarmada, la distancia, la parálisis... Tiene un daño brutal, tiene mortal, tiene movilidad infinita. Y la sobrevivencia que tiene es la necesaria que necesita para 2V. En 3V puede morir un Stump, pero es que en 2V... Claro, en un Stump no lo matas. No creo que lo mates, exactamente. Es muy complicado. De todas maneras, si lo juega bien el Monjerrota, bien los TDs, defensivos... Tienes el Dampen Magic, el Karma, el Ring bien usado, es un defensivo de la hostia... La movilidad, que aunque parezca que no, que la gente dice que no, que no, que la movilidad no sé qué... La movilidad es realmente parte del Toki de la supervivencia. Porque si no te tocan, no mueres. No te matan. Exacto. Y sí, yo lo veo en TNS de calle. TNS de calle. Probablemente el melee que más pegue del juego. Sí, sí, sí. O el personaje que más pegue del juego. Yo creo que lo único que le puede hacer cara a un Wind Walker sería un Warrior. Otro Wind Walker ahora mismo, en 2V. Sí, otro Wind Walker, el Warrior puede ser... Pero sí, sí, sí. El Wind Walker en 2V es una bestia. Vale, vamos a empezar con los healers. Antes de acabar ya con los tanques. Bueno, el tanque se lo hablamos de protege realmente. Sí. El resto, Druid. A diferencia del 3V, que está un poco meh, yo creo que en 2V tampoco está tan mal. No, yo creo que es mucho más viable en 2V ahora mismo. El Druid, el hecho de que haya tanto daño de burst en 3V le penaliza un montón, pero en 2V no está tan mal. Claro, el Dampening es más a él, más sostenible. Además, tiene mucha facilidad para ir a rastear. Exacto. Entonces, yo creo que el 2V más su confort, su zona de confort, el Dampening. Sí, ahora mismo sí. Yo creo que... Yo lo veo... Yo lo vería un tier B más, un A, incluso. Sí. ¿Tú cómo lo pondrías? Yo podría tier B plus, incluso A, tío. Yo creo que A, ¿eh? Es que está muy bien al Druid, tío. Puede rastear cuantas veces que se va, con sigilo. Lo pondría por delante del Surve, sinceramente. Puede estar muy bien. Es que, además, esa com, justo, el resto de Druid a Survee, tiene mucha facilidad. El resto de Druid de H, el resto de Windwalker, el resto de Warrior, el resto de Treti, tiene un montón de coms. Sí, sí, sí. Está muy bien. El Druid a está muy bien, tío. Bueno, el palajor ya hemos hablado antes, por cierto, está en TLS, básicamente, porque es ridículo todo lo que tiene. Es Dios, tío. O sea, no gastaba nada. Por infinito, defensivos, por todos lados. Incluso puede pegar, tiene daño, aunque aparte de no. Sí, sí, tiene daño, tiene daño. Y tiene un CC del infierno también. Sí, el arrepentimiento, el Stu, una Living Light, un montón de cosas. Es muy bueno, es muy bueno. Además, las Freedoms a los Warriors, se las pone patis tiesa, la verdad. Es que es free, tío. Es casi free rating. El Raptor Shaman, yo creo que está bastante bien. Es más, creo que es el content del Raptor y donde yo sube. Sí. Pero tiene coms limitadas. O juega con un brujo, para que, realmente, porque el Shaman free, casteando, no sé qué hace maná y cura infinito, entonces con un brujo está free. O juega con un Warrior y que purga spam, el Shaman. O juega con un Wind Walker e incluso juegue con un DH o un DK. O un DLT, pero tiene que jugar con posiciones en las que él esté free, literalmente. Lo bueno que tiene ahora mismo el Shaman, tío, es que tampoco tiene que castear demasiado. Tienes unos buenos defensivos, no te van a matar en un go a ti. No te van a hacer un 100-0, es imposible. Tienes el escudito este que a mitad de vida salta y te cura. Creo que es un Conduit. Sí. Lo veo muy bien, tío, al Shaman en resto en 2-V, tío. Yo creo que es un Tier A. Por detrás, diría que del Retri, a lo mejor del Roque no, pero hay ahí. Yo lo veo bastante bien. Está bien. Sí, está bien, exacto. Se puede subir. El Holy Priest. Puede sonar raro, pero yo lo veo rotísimo en 2-V. Lo veo muy bien. En 2-V hace lo que sea de los pantalones por su casa. El Holy Priest es una cosa muy mala que tiene en 3-V, que se hace un focus, pues lo acaba tirando, básicamente. Sobre todo cuando le vale. Pero en 2-V... Es que no sé. Puede sonar muy loco lo que voy a decir, pero puede estar casi al nivel, casi al nivel del Holy Palace. Está muy bien en 2-V. Además, parece que no, pero pega más que el Dist. Pega muchísimo. Yo he visto que pega más que los Dist. Y digo, ¿y este daño? Sí, sí, pega una locura. Y es eso, el Mind Games ha hecho, pues eso, al SP, al Dist y al Holy... Sí. Brutal. Además, una cosa muy buena que tiene Holy Priest es que no se queda sin mana, como el Dist. Exacto. Entonces, yo creo que es un tira alto. Sí, es que es muy bueno. En 2-V es muy, muy bueno, tío. Lo pondría por detrás del Bumi, quizás, porque el Bumi es casi ese, rojando con los dedos, pero lo pondría ahí. Sí, por ahí está bastante bien. Y ya que hemos hablado del Dist. El Dist, bueno, sí, el Stun, el FE, Arma y Control, le pega, sí. Sí, me parece muy pepino. Además, se puede hacer inmune y tal, con el Spade, o sea, puede evitar que pepino. Sí. Y el Guardian este, que hace que sea inmune a CC también. No, y bueno, el Guardian que hace que resucite también. Sí. Él o un aliado. El Dist yo creo que para 2-V está muy bien, pero yo creo que Holy Priest tiene una ventaja que el Dist no tiene, y es que tiene más mana sustain. Sí. Entonces yo creo que el Dist está muy bien. Yo creo que está mejor, por ejemplo, que el Retri, el Surve y demás, pero no está mejor que el Druida, para 2-V, ni mejor que el Holy. Yo lo pondría en un Tera, nada más. Sí, creo que está muy bien. El único problema que tiene, como todas las expansiones el Dist, es que se le ha gastado el mana en 3 minutos. Y tienes buen daño, tienes el Mind Games, que es brutal, tienes el Mind Control, tienes buen CC, pero es eso. El meta de 2-V prima el aguantar, el ir a Dampening, y el Dist ahí sufre, sufre bastante. Básicamente, lo que dijimos en el otro vídeo. Si el Dist no tuviera problema de mana, sería adiós. Sería el mejor healer del juego, literal, yo creo. Es el Miss Weaver, pobrecito. A ver. Yo creo que en 2-V, bueno, puede curar, no como en 3-V. No es un tier D, pero yo creo que es un tier C por ahí, así. Sí, por ahí. Es que el problema de Miss Weaver, tío, es que se han olvidado de él. O sea, lo han dejado en la estacada y au. O sea, ha salido como ha salido y ya está. Yo creo que le tomaron manía desde BFA. O sea, literalmente el Destro, el Miss Weaver, el DH, que en veces estaban ultra-broken. Mientras dónde están ahora. Ya. Es que es una pena, tío, porque hay gente que solo juega Miss Weaver. Y es una pena, tío. Y bueno, los tanques. Creo que aquí vamos a hablar solo del prote, pero se puede hablar de otros tanques más que funcionan no sube. El Palaprote. Yo creo que es tier S sin ningún tipo de duda. Sin duda alguna. O sea, Palaprote Warrior es cancerígeno. Sí, sí. Literal, es cancerígeno. O sea, es un healer. O sea, es un Palaholic con esteroides. Exacto, exacto. Pega muchísimo, porque pega mucho. O sea, no puedes olvidar. Yo creo que incluso, del asco que da, está mejor que el Joli, la verdad. El Palaholic. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que sí. Es que en un global te sube 35-40k de vida. Que yo he visto locuras de rollo 41k de una palabra de gloria. Sí, es que la única forma de matar un Palaprote en dos subes es que sea muy malo. Que sea muy malo. Que no sepa usar sus defensivos y las curas. Que la diga muchísimo, sí. Es que no hay manera de perder en dos subes con un Palaprote si lo haces bien. No hay manera. No, no, no. Es que yo, por ejemplo, jugando Rogue Mago, tío, tiene bobs. Que se quita mis stuns. Es casi como un trinket. Tiene la bobs mágica que hace que McFrost sea inútil durante 20 segundos. Tiene el sacri, la pompa en área con el ángel. Luego, además, que usan el legendario que al 20% de vida o algo así, se da un 40%. Es una bestialidad. Tiene una especie de recital, defensor candente. Exacto. Es que es una bestia. El Palaprote es una bestia. Y deberían enercerarlo, tío. Tiene un silencio. Tiene un stun. En blanco, sí. Tiene daño a distancia. No sé, tío. Tiene todo. Es ridículo. El caballo que te empuja. Y es inmune a... ¿Cómo sería eso? Pero eso tengo que hacerte una pregunta. Eso no es un bug, tío. Porque en la descripción pone que te hace inmune a las ralentizaciones y a los roots. Te hace inmune a todo efecto de control esa mierda. Y dura 6 segundos cada 20 o 30 segundos. Es que es un puto meme, tío. De verdad. Es un meme, tío. Es ridículo. Y encima te empujas a que... Pues vale. Sí, sí. Es ridículo. El personaje en sí es ridículo. El oso guardián. Yo creo que el oso guardián en 2v sí puede tener su qué. Sí. Se puede jugar. Es un paraprote sin esteroides. Yo creo que es un tier BF. O sea, es de los tanques que hay el segundo que más piensa. Me puede jugar, sí. Porque los otros... Entonces yo creo que, por ti, respetalo a mi Weaver, que está como el culo, lo ponemos por delante. Vale, tírame. La mea Weaver está en el culo. Por Dios, tíos. Se van a tirar de los pelos cuando vean este vídeo. Está bien, por favor, ahora mismo, la verdad. Y bueno, los demás tanques... Da igual el orden. Sí, es un meme, la verdad que... Quizás como mucho el Primaster en C. Y bueno, el de Casagne, como mucho. Pero el... Sí, porque el de H cuando estaba la caza súper rota, se podía guansotear a alguien. Sí, estuvo bien ahí durante un tiempo. Pero bueno, que ahora mismo... Pero siquiera lo ponemos en tier D más. Venga, ahí, ahí. Yo creo que ha quedado bien, tío. Ha quedado bien la... Sí, básicamente se ve que... Como en 3V, que hay muchas especies tan fuertes en general. Pero se sigue notando cuáles brillan de verdad, ¿no? O sea... Sí. Literal que vuelve a brillar el Warrier de Palaprote. O sea, Palaholio. Es que son unas bestias. Es que el Palaholio es bueno en todo. Y el Warrier es bueno en todo. Entonces, pues... Creo que están por encima de todas las clases. Deberían que haces un... O si no lo nerfeas... Buffar un poquito a las otras. Y... Yo creo que deberían nerfear. El intervenir del Warrier lo tienen que nerfear. Y al Palaprote, no sé, tío. No sé qué. Hacer que la palabra de Gloria gaste mana también o... Sí, yo creo que sí. Porque es que aguantan el mana infinito. Y de igual que yo creo que en 3V también están muy fuertes. Bueno, no paran de ganar a torno ahora. Dijimos que era el vídeo anterior de Jesús y yo. Este era más, no llega ese por los pelos. Bueno, pues... Hay ahí, ¿eh? Pero en 2V sí no es. Es que el Wind Walker es muy bueno también en 3V, tío. Pega cantidades... Asturias, ¿eh? Pega muchísimo. Pega muchísimo. Yo creo que es el personaje del juego que más pega. O sea, en burst y en arenas largas. Es que pega muchísimo. Hay que pegar tanto de Unitarget como de Cliff. O sea, le da igual. Claro, 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 claro. Es que pega en área a Unitarget... Es una bestia, me parece. Además tiene de primeras... Tiene dos cargas del Tormenta, Fuego y Tierra. Es una bestia. La Curia que también creo que le daba daño o algo así, ¿no? Sí. A dos minutos, sí, exacto. Es una... Es un CD también. Sí, sí, sí. ¿Qué te da daño? El Swen, hostia, el Swen. El Swen... Encima hay un bug, tú. Que no sé si es con el sueno o con las copias. Que yo voy en sigilo andando por ahí. Y me saca a random. Yo voy andando en sigilo y pum. Es el Swen porque hace como una especie de relámpago reducida. Horrible, tío. O sea, pero que igual estoy a 10 metros del Swen y me saca. Y yo andando por ahí, no me doy cuenta. Me cambia de repente y yo, ¿qué está pasando? Es muy loco, tío. Bueno, Tote, para finalizar. Algo que decir a nuestros espectadores. Y dilo bien alto, ¿eh? ¿Qué quieres que diga? ¿Estás esperando que diga algo? Nada, chicos. Muchas gracias. Espero que deis apoyo a mi home Cripsho. Y a mí también. ¡Hostia! ¡Lo estoy diciendo, vale! Saca la rabia. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que deis apoyo a mi home Cripsho. Y a mí también. Y nada, chicos. Que os cuidéis mucho. Y gracias por estar por aquí. Pues nada, Mané. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cripsho, por invitarme. Cuídate mucho, Manín. Venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!